Ahora nos acompaña en el estudio la periodista ecuatoriana Sabrina Duque, ganadora de la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera 2018, que entrega a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Muchas gracias por estar con nosotros, Sabrina. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Te dan esta beca para hacer este género periodístico que se llama la Crónica de Viajes. Comencemos por ahí. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo definís vos una Crónica Viajera, una Crónica de Viajes? Una Crónica de Viajes para mí es un recorrido por un país, por un territorio, por una idea, con ojos curiosos. Es una persona que llega a contar una historia, digamos, bajándose del pedestal, intentando crear empatía con la gente sobre quiénes va a escribir, e intentando entender qué es lo que ocurre en ese territorio. O sea, el cronista viajero se va desplazando y va descubriendo desde sus ojos de ignorancia, y va haciendo preguntas y va contándole a los otros, digamos, a aquellos que lo van a leer, a aquellos que lo esperan en casa, cómo es este lugar que él está descubriendo. Es diferente en ese estilo a lo que sería un corresponsal de guerra o un enviado especial a una cobertura específica. Sí, sí, es diferente. Aunque hay grandes corresponsales de guerra y enviados especiales que han sido grandes cronistas de viajes, como Richard Kapuscinski, es este de entrar y quedarse durante un tiempo para intentar entender un proceso. En mi caso, yo soy la extranjera que llega a Nicaragua y que de repente se da cuenta de que nunca se le había ocurrido que este era un país con tantos volcanes y que los volcanes están tan presentes en la vida, en la historia de la gente. Entonces, ese es el momento en que mi mirada se sorprende y ahí es cuando comienzo a pensar en qué escribir. Ya vamos a hablar de este proyecto que es bastante interesante porque es una mirada diferente a un país centroamericano. Centroamérica siempre se ha visto desde la guerra, desde la dictadura, desde la violencia. Pero vamos a hablar más adelante de los volcanes. La beca lleva el nombre de un cronista de viajes que es Michael Jacobs, que ha sido muy famoso. Sin embargo, yo creo que en América Latina se ha conocido poco, a pesar de que él estaba muy enamorado de América Latina. Creo que en Nicaragua el periodismo nicaragüense lo conoce muy poco. Conoce a otros escritores que también hacen este tipo de crónicas, como John Lee Anderson, que de hecho ha estado aquí en Nicaragua, o Alma Guillermo Prieto también, que le ha dado bastante cobertura al tema de Nicaragua. ¿Qué nos podemos decir de Michael Jacobs? Es decir, ¿qué influencia ha tenido él en este tipo de género periodístico? Bueno, Michael Jacobs era, en el momento de su muerte, el gran escritor de viajes. Fue considerado en vida como un gran escritor de viajes porque la mayor parte de su trabajo está orientada al sur de España. Entonces él escribe sobre Andalucía, él escribe sobre frailes en Jaén, él escribe sobre un mundo en que su mundo, los ingleses, tienen más o menos dentro del cliché y del cartón postal. Entonces viene Michael Jacobs y comienza a sacarle la venda de los ojos y a empezar a revelarles un mundo que no es así como la gente se lo imagina. Entonces cuenta el sur de España desde una perspectiva actualizada y cuenta a la gente de España lejos del cliché este de la bailadora y el torero. Entonces Michael Jacobs también ha escrito mucho sobre América, en especial sobre América del Sur. Hizo un libro bellísimo sobre el río Magdalena, que es un sueño. En Colombia. En Colombia. Va y recorre todo el río, va parando en los puertos y contando la historia de la relación del río con la gente. La relación de García Márquez, que primero era su ídolo, después fue su amigo con el río. Que también tenía García Márquez una relación muy estrecha con el Magdalena. Creo que esa fue la inspiración de Michael Jacobs al final, este asunto del ídolo y la relación con el río. Y también tiene dos historias escritas en los Andes. La del tren, porque uno de sus abuelos fue uno de los que llegaron a América a construir el tren en los Andes. Y la otra es sobre la cordillera. Entonces, esta se llama Solo Andes. Y es Michael Jacobs aterrizando en Venezuela e intentando seguir la ruta de Humboldt y combinándola con la ruta de Bolívar. Y luego ahí ensamblándola con la ruta de San Martín. Entonces, él va viajando por toda la cordillera de los Andes. Dando saltos al pasado, reflexionando sobre lo que ocurrió en ese lugar como escenario histórico político y también como escenario histórico de descubrimientos científicos. Y va explicándonos cómo funciona la geología, cómo se forma una cordillera de volcanes. Es un libro entretenidísimo. Pero yo la verdad también lo descubrí a Michael Jacobs con la beca, cuando el primer año se lo ganó Alex Ayala. Y hablando de la beca, en este año, bueno, para la beca 2018 se postularon 246 trabajos de toda América Latina, creo que de España también. El jurado estuvo conformado por John Leanderson, al quien hacíamos referencia, periodista famoso de la revista New Yorker. Daniel Samper Pisano, periodista colombiano, abogado también colombiano. Y Diego Cobo, periodista español, que ganó la beca el año pasado. Ellos escogieron tu pieza, y voy a leer aquí por qué. Porque consideran que es una propuesta que respira periodismo y responde al requisito básico de la crónica de viajes. Ofrece una nueva forma, ofrecer una nueva forma de ver al mundo. En este caso, tu mirada se pone en los volcanes de Nicaragua. ¿Por qué los volcanes de Nicaragua? Porque como tú habías dicho anteriormente, nosotros afuera de Centroamérica, entendemos a Centroamérica como una zona de guerra y de desastres. Y nunca pensamos en la belleza. El país que más se acerca a la idea de belleza venía a ser Costa Rica, que tiene ese intenso bombardeo publicitario sobre las maravillas de Costa Rica. Pero en el rato que yo llego a Nicaragua, yo llegué hace casi un año, y en el rato en el que salí de Brasil de noche, llegué a Panamá en la madrugada, salí de Panamá en la mañana, cuando vas cruzando la frontera y el capitán te dice que estás cruzando la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Fue un momento de absoluto enamoramiento. Ese flechazo que sentí por Nicaragua fue por ver este lago enorme con una isla que tenía dos volcanes. Era la última imagen que podía imaginarme de Nicaragua. Yo me imaginaba un parche de tierra y árboles. Una cosa así, digamos, un territorio sin identidad, un lugar así propicio para guerra de guerrillas. Esa es desde mi mirada ignorante, desde mi cabeza que en realidad yo tenía muy clara la historia de la literatura y la historia de los años 70 y demás, pero no había pensado nunca en la geografía. Entonces eso, amor a primera vista. Ese flechazo ha llevado que pensés en este proyecto que ha titulado Nicaragua, Pueblos, Lava y Cenizas y ha definido esta relación de los nicaragüenses, de nosotros los nicaragüenses, con los volcanes como una relación suicida. Totalmente. ¿Por qué? Es un amor loquísimo. Ustedes no se dan cuenta, pero aquí en la carretera más allá la gente tiene casas encima de una caldera. Para mí que fui criada en Ecuador, donde cada vez que comienza el verano y el Cotopaxi empieza a tener su deshielo, la gente en Quito y en la Tacunga comienzan a invocar a los santos para que cuando ocurra la erupción que están esperando hace siglos, caiga para el otro lado. O sea, que se acabe la Tacunga o que se acabe el Quito depende de la ciudad en la que vivas. O sea, la amenaza volcánica es súper presente y aquí ustedes conviven con los volcanes de una forma muy alegre. Un día me dijeron, ah, no, es que me fui a pasar la noche en el Telica, en el volcán. Yo no podía creerlo. O sea, estás loca. O sea, ¿cómo se te ocurre? Pero te va a dar algo. No, está todo bien. Ahí comencé a meterme en esta parte de la visión de los turistas, de los turistas locales también, de ir y convivir con el volcán. Sentir al Masaya tan cerca me parece suicida, pero al mismo tiempo la gente tiene una relación súper amorosa con el volcán. Hay una persona que conozco, que vive en la carretera Masaya, en una zona que por historia es por donde pasó el camino de lava, y a ella le encanta vivir cerca del volcán porque en su jardín ha cultivado hasta uvas. Entonces, si es la tierra más fértil que te puedas imaginar, yo sí, pero los tiempos geológicos se cumplen. Aún así, aman al volcán. Y otra cosa que me parece hermosísima es el tema de la gritaría chiquita. Es una fiesta absolutamente alegre, llena de dulces y demás, porque se hizo una promesa a la Virgen para que dejara de caer la ceniza. O también mencionas en una entrevista que diste a la Fundación Nuevo Periodismo, esta cosa tan suicida de lanzarse a velocidad suicida también de un volcán. Y muriéndose de la risa, además. Para mí, mi cabeza de alguien que se crió en un país andino donde los volcanes son esta amenaza que está ahí, ver esta relación tan diaria, cotidiana, andar en casa con unos volcanes que además tienen un tamaño bastante chiquito para los que yo crecí mirando desde lejos, desde la costa, desde la costa los ves en un día claro. Entonces, era así, maravillarme tras maravillarme tras maravillarme y empecé a pensar que tenía que contarlo. No me lo podía quedar para mí o para mis amigos para contarles. Imagínate, fui a un volcán y le tomé esta foto a la lava y todo el mundo, no puede ser que tú, que no eres capaz de tomar una buena foto y la hayas tomado foto a una caldera de volcán. ¿Cómo hiciste? No, estaba ahí, cerquita, pero fue súper fácil. Entonces, creo que hay mucha gente que necesita conocer Nicaragua de una forma distinta y necesita venir al país también y maravillarse con los volcanes y con la relación que ustedes tienen con los volcanes. Ese tema me interesa bastante porque vos le estás dando, vos encontraste en realidad un punto de interés diferente para hacer la mirada de un país que al final de cuentas es más allá de una revolución, más allá de una guerra, más allá de, y una región que también es más allá de los datos de la violencia, homicida. Y más allá de Rubén Darío, que es el otro, el otro. Y más allá de Rubén Darío. ¿Crees vos que el periodismo latinoamericano al final ha perdido esa capacidad de ver las cosas de una manera distinta, de una manera de asombrarse? Los periodistas hemos perdido esa capacidad de asombrarnos. Es decir, ¿por qué los periodistas nicaragüenses no decidimos contar Nicaragua a partir de sus volcanes? Yo creo que a veces los periodistas latinoamericanos estamos demasiado hundidos en la coyuntura. Y eso sí, yo te lo digo porque cuando yo salí de América del Sur empecé a escribir sobre otras cosas. Me fui a vivir a Portugal y empecé a escribir sobre un tipo que escuchaba todo, que era un sonidista de cine y que no tiene filtros para tapar. Empecé a escribir sobre el cerebro a partir del primer portugués que se ganó un premio Nobel que se lo ganó por inventar la lobotomía. Entonces empecé a darme cuenta que estaba entrando en una tradición del periodismo que no era la tradición latinoamericana en realidad. Y me empezaba a encontrar los ecos de lo que yo estaba escribiendo en el periodismo estadounidense que a veces te toma cosas cotidianas y son piezas que trascienden la época en la que han sido escritas. Entonces pasan 20, 30, 40 años y esta pieza sigue teniendo vigencia porque fue escrita fuera de la coyuntura. Yo creo que nuestras coyunturas son tan intensas y los latinoamericanos somos tan intensos y apasionados y latinos que nos metemos en la coyuntura de la violencia y parece que no podemos salir de ahí. Pero creo que mi ventaja haberme ido a vivir a un país europeo donde ni siquiera se hablaba mi idioma me dio una cierta distancia con esto y me permitió mirar con esos ojos con los que te puedes maravillar. Y me alejé de esto. ¿Qué crees que no estamos contando en América Latina? Es decir, vos como periodista latinoamericana pero que has tenido esta experiencia viviste en Alemania luego en Portugal luego regresaste a América Latina ¿qué te hace falta al abrir un periódico ya sea en Managua en Río de Janeiro o en Guayaquil? Sí, me hacen falta las cosas cotidianas escribir sobre, por ejemplo la gente lo que comemos sobre la gente que cultiva lo que comemos escribir sobre los científicos que tenemos en la región escribir sobre la gente que está pensando cosas nuevas inventando cosas nuevas a veces me parece que por la coyuntura terminamos reflejando una visión de América Latina un poco pesimista y no somos así somos una región brutalmente creativa pero yo entiendo que hay que contar las injusticias que hay que contar la violencia que hay que intentar aportar como periodistas al debate para intentar encontrar soluciones a estas coyunturas difíciles pero también entiendo que debemos tomarnos un poco de distancia y empezar a ver las cosas no te voy a decir cosas positivas de la vida porque tampoco se trata de hacer el yin y el yang el bien y el mal sino encontrar esas historias que a veces nos parecen lindas pero que pensamos no, ¿a quién le interesa que este grupo de mujeres estén intentando encontrar una cura para el cáncer de mama y que hayan logrado descifrar tal o cual o tal cosa y ocurrió en Buenos Aires? una notita corta creo que sí necesitamos pararnos un momento a pensar y quizás dividirnos las tareas decirnos bueno durante estos seis meses yo me voy a encargar de las noticias coyunturales duras y tú te vas a encargar de encontrarnos aires para respirar otras historias como la historia de este señor que es el rey de la papa en los Andes y que ganó el premio de la fundación fue el finalista Gabriel García Márquez fue finalista o no ganó el premio fue finalista exactamente el señor de las papas que es una historia absolutamente universal es una persona que cultiva un tubérculo que salvó de la hambruna de Europa un tubérculo que tiene una historia milenaria una persona que ve como la tradición se está muriendo en sus manos porque su hijo no la quiere seguir hay tantas historias dentro de esa historia y es una historia que en un diario de Ecuador por ejemplo hubieran dicho vamos a escribir sobre el señor que cultiva papas o sea no hay cosas más importantes está Rafael Correa desarmando tal cosa entonces hay que irnos todos para allá la beca son 7500 dólares te dan un espacio de tiempo bastante generoso para poder investigar y también escribir libros y la posibilidad de viajar también a España donde Jacobs escribía su obra si la beca te da un buen espacio para comprar tu tiempo entonces tener la tranquilidad de no tener que preocuparte por otras cosas y poderte concentrar en viajar en reportear en escribir y demás también te das la oportunidad el próximo año voy a ser jurado de la beca con Jolene Anderson y con Daniel Samper entonces voy a ver qué nuevas historias aparecen por ahí y también claro tengo un espacio de seis meses que no voy a usar porque tengo que escribir un libro para ir a la casa de Manoro el Sereno Manoro el Sereno era el alter ego de Michael Jacobs en Frailes en este pueblo de Jaén era un señor era mucho mayor que Michael Jacobs pero lo acogió desde el primer día como si fuera un hijo y le mostró la zona lo llevó a la zona de los santos y curanderos esta zona de Jaén es bastante especial tienen dos santos populares que son muy arraigados y cultivan aceite de oliva tienen olivos pero yo voy en agosto están haciendo un festival de literatura en Frailes donde cada año se han estado presentando los ganadores de la beca y bueno Michael Jacobs escribió un libro sobre el pueblo que se llama La Fábrica de la Luz en el momento en que me gané la beca empezaron a aparecerme todos los personajes del libro en Facebook y son por lo menos por escrito tal cual Michael Jacobs lo describía bueno el próximo año sos jurado ojalá que te toque leer muchas propuestas que lleguen de Nicaragua ahora que esperemos que con este programa se conozca más la beca sí yo también espero leer porque realmente Nicaragua está lleno de historias y es un país bellísimo y creo que merece la pena ser contado más allá de la coyuntura muchas gracias Serena por estar con nosotros y compartir tu experiencia como periodista y también este proyecto que vamos a estar esperándolo muchas gracias a ti Carlos gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!